Por si acaso nuestro amor llegara a fallecer Por si lo dañar tiempo nunca dejes de pensar Que te he querido aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor no fuese como es Por si se hace rutina nunca olvides que te amé Sin pedirte nada en mi vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no tendrá No sé querido, será que tengo que tú me llegues a faltar Tal vez lo digo por si acaso te va Por si acaso nuestro amor quedara alguna vez en el hastío No te olvides que fui yo Quien todo te lo dio en el vacío Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no tendrá No sé qué digo Será que tengo que tú me llegues a faltar Tal vez lo digo por si acaso te va No sé qué digo por si acaso te va Pues nos amamos cada día más y más Porque amor Porque amor como el tuyo y el mío Nunca se podré encontrar Y te digo Y te digo Amada mía no morirá Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Si con el tiempo transcurrido Te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre a ti te querrá ¡Rijo! ¡Como pareja! ¡Como pareja! ¡Como pareja! Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Porque amor como el tuyo y el mío Nunca se podré encontrar Y te digo Amada mía no morirá No sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Si con el tiempo transcurrido Te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre a ti te querrá ¡Como pareja! ¡Como pareja! ¡Como pareja! No sé que nunca pasará Porque te quiero Porque te quiero y me quieres Por toda la eternidad No sé que nunca pasará 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 No sé que nunca pasará